Vámonos por un 24 Le dice la banda que nos pongamos bien pedos Y mañana no prender stream por andar bien cruzos Es la vida del streamer Más chingón Vámonos a mamarnos con el perro Ya que está ahí al lado Vamos a meterlo al asador y quemar al perro Y que diga ñam 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 Y unos tacos de bistec Nos vendemos 4 pesos cada pinche partecito El taquito, el taquito del perrito El taquito, cada taquito del perrito Perrito, perrito, guau 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 Saca el taquito, saca el taquito Saca el taquito, saca el taquito El pinche perro lo mochamos Lo metemos al horno Y lo metemos a meter en una verguiza Luego de la verguiza Como ya en China Que andan mergiendo perros polos me los van a dar Me los van a dar a mi para hacer unos taquitos Unos taquitos bien perritos Y van a estar bien calientitos A 2 a 2 pesos, el pinche taquito ¿Por qué tan colmaré este pinche Embrimito?